ay jordan jordan la moral la moral vídeo vídeo y está con la morada alta ahí viene una víctima jordan ah a la hora ah 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 jejeje e jajaja ja no cero cero y jajaja de maní y de arequipe oye de maní con coco de arequipe con maní y de toque de arequipe con marí Y con los sabores, atrevese a probar los deliciosos y fricos, menjol, pura fruta, pura leche. ¡Ay! ¿Todavía están aquí? Bueno, les invito a que se suscriban al canal y le den like. Bueno, y compartan el video si les gusta, ustedes saben cómo es. Y hay un nuevo video ahorita, ahorita muy pronto. El otro sábado tal vez lo subamos. Hasta ahí cómo es.